Se turna a la Comisión de Educación. Tiene la palabra la senadora Gina Andrea Cruz Blaglech del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República crear un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de implementación del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos los Estados Unidos de América y Canadá, así como los seis acuerdos paralelos y el protocolo modificatorio. Con la venia de la presidencia. Adelante. El día de hoy vengo a presentar el punto de acuerdo para la creación de un grupo de trabajo que se encargue de dar seguimiento en la implementación del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, T-MEC, así como los seis acuerdos paralelos y el protocolo modificatorio. El libre comercio mundial es uno de los logros más significativos, ya que a la vez que promueve la competitividad defiende las libertades en un mundo en el que la tentación por el proteccionismo sigue latente. El T-MEC fue el resultado de ocho rondas de negociación con la participación del sector privado y un importante equipo negociador del gobierno mexicano. Con su firma damos cierre a un periodo de incertidumbre respecto al futuro de nuestra relación comercial con nuestros socios de América del Norte. El tratado, junto con el protocolo modificatorio y los acuerdos paralelos propuestos por los Estados Unidos de América, fue aprobado por el Senado mexicano el pasado 12 de diciembre del año 2019, fue votado y aprobado el 16 de enero de 2020 por el Senado de los Estados Unidos de América y actualmente se encuentra en proceso de análisis en el parlamento canadiense. Tras haberse completado este proceso, sigue la parte fundamental que es la implementación, en la que México tendrá que hacer las adecuaciones institucionales de infraestructura y legales necesarias para que el tratado tenga efectos beneficiosos en el mediano plazo. Debido a la importancia de la fase de implementación del T-MEC, es de vital urgencia la creación de un grupo de trabajo que exprese la pluralidad del pleno y refleje la especialización de las respectivas comisiones competentes en materia de relaciones exteriores, economía, trabajo, medio ambiente y otras que se consideren deben tener un papel de primera importancia en el proceso de seguimiento, la implementación del T-MEC, los seis acuerdos paralelos y el protocolo modificatorio. Existen ya antecedentes donde se han creado grupos de trabajo para dar seguimiento a otros acuerdos comerciales. En la 52 legislatura se creó un grupo para dar seguimiento a las rondas de negociación del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, TTP 11. También en esta misma legislatura, en la 64, en esta legislatura se creó un grupo de trabajo integrado por representantes de cada grupo parlamentario para que mantuviera contacto directo con los encargados de la negociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte por parte del gobierno de México. Compañeras y compañeros senadores, solicito a esta Asamblea que este punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución y su voto aprobatorio, toda vez que las facultades otorgadas al Senado de la República en el artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé como exclusivas el analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y aprobar los tratados internacionales. Asimismo, la importancia del monto del comercio con los Estados Unidos y Canadá y de la jerarquía para la estabilidad económica del país. En momentos en que la economía decrece y los pronósticos a futuro no son los mejores, es más que necesario un grupo de vigilancia que resuelva todas las eventualidades y que se mantenga en continuo diálogo con el sector productivo del país. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Cruz. Se remite a la Junta de Coordinación Política.